Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y bueno estamos aquí otra vez en Overwatch Bueno, ya lo he dicho antes pero lo vuelvo a repetir ahora, no perdonad, me he equivocado, quería ponerme en el pase de batalla Desde que estoy grabando el vídeo son 7 días, 7 días gente para terminar la temporada 8 Vamos a ver, no sé, no me acuerdo a qué he puesto, creo que he puesto a apoyo, sí, míralo, aquí está Pues a ver, me apetece un poco trolear un pelín, entre comillas, vamos a elegir a Lifeweaver Y vamos a ver, mirad, me he comprado esta skin con los créditos de Overwatch, vale Ahí, así que tengo, esta me gusta mucho, cuando la vi, uy, como no he visto yo esta Es que yo creo que esta fue de las primeras que salieron para, tanto para él como cuando salió Creo que esta es, a ver, corregirme si me equivoco porque es que no me acuerdo bien Pero creo que esta es cuando salió Lifeweaver, su, la especial que salió para él Y yo pues ahora la tengo, pues con los créditos Vale, vamos a ver Espérate No sé dónde está Pero me la voy a comer Aquí arriba, un momentito, por favor Gente Vale, vamos Vale Ok, vamos Ahí, venga Te he salvado, eh Vale, venimos por aquí Y por aquí un poquito Vale, dónde están Vale, vamos a ver Epau, epau What the fuck Uy, 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 uy Como me ha tirado Ah, vale, es que me ha tirado un Vale, vale, vale Ok, no pasa nada Yo, habéis visto Estaba yo tan concentrada Y ha sido muy error mío Y también estaba muy a la vista, gente Eso ha sido un error bastante garrafal por mi parte Tío, vente para acá Vente para acá Vale 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 No puedo, eh Quiero también Vale Tío, si le hubieran dado Ay, que no puedo What? Espérate 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 Por si entra por ahí, gente Tío Vale Vale Vamos a ayudar Vamos a ayudar Dios, no, no, no Fuera, fuera, fuera Ahí está Bueno, por lo menos me la he cargado Es que tenía que cargarme Mira, dos, dos y dos Todo allá Genial Bueno, no pasa nada Vamos bien Por eso lo he dicho Con Lifeweaver Creo que es un personaje Que también cura mucho Y muy rápido Dios, no puedo Vale 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 Ok Vale Ven aquí Tío, te voy a Ah Que por saco Está dando la sombra Tío, no he hecho nada Apenas, eh No, no he hecho nada Tío, ven aquí Ven Ven aquí Hombre Te he salvado, eh Vale Tío, me la como yo Es que están por detrás Míralo 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 Donde está Tío, es que no puedo No puedo No puedo, no puedo No puedo No puedo No puedo, no puedo Gente, no puedo No puedo Ay, no puedo Mierda No sabía eso yo ¿Veis? Eso no lo sabía yo Venga, venga No sabía yo Pero vale Venga, venga Vamos Estupendo Pero tú ¿Qué quieres? Vale 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 Que se me la cargan Vale Vale Va a venir aquí Va a venir aquí Mierda Ven, ven Ayúdame Ayúdame Un poco No quería hacer eso Pero bueno No pasa nada No pasa nada Tenemos que llegar Vale Protegemos Protegemos Yo me lo cargo Yo me lo cargo Yo me lo cargo No pasa nada ¿Dónde está el enemigo? Ahí está Venga, venga, venga Me he quedado sin nada Tío, necesito un poco ¿Eh, gente? Vale Tío, no puedo ser No puede ser ¿Qué me está dando? ¿Dónde está? La dicho Ah, vale Está delante Uff Bueno, ya Esto ya es otra cosa Por favor Uff No puedo, ¿eh? Me Con Lifeweaver Creo que es el personaje Con el que Sí Más te tienes que centrar También en curar En hacer todo Pero Tío, vete a tomar Por saco Déjame en paz Qué asco Nada, nada, gente Nada Así se juega Así se juega Es una buena sombra 5 y 5 y 5 Genial A mí No me importa ¿Qué? Como si Estuviera Escuchando Vale 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 Tío, darle un poco De caña Venga Ya va Que llegamos Vale Venga Tío Tío Vete a tomar Por saco Vale Vale Está afuera Ahí hay Un socorrito Socorrito Uy Adigo Me da contra Bueno He hecho 6 Tío Qué mal Voy de kills Pero me lo estoy pasando Pipa Gente Si queréis Pasarlo En grande Jugando De forma De support Elegiros Un Elegiros Un last weaver Simplemente También os digo Una cosa Por Por esto Por esto De 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 cómo Me lo estoy pasando Ay Socorrito 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 Oye 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 Tío Tío Es que me viene a por mí No sé Ni dónde Lo he tirado Las cosas Gente No sé Ni dónde Lo estoy tirando Pero me Me da igual Vale Vale Tío Es que no estoy haciendo Lo que tengo que hacer No tengo que hacer Lo que un last weaver Tiene que hacer Tío Deja de Meterme En caña Por Dios Tío Acabar con él Es que Me noto Que no No va nada Por ella No va ni a por la sombra Ni a por lo otro Se están centrando Uy Tenemos que centrarnos Todos No Nos queda Un Un trecho pequeño Ahí Ahí Venga 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 Vamos Vamos Venga Vamos Venga Va Ven No No Pero Que has hecho No llego No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Me estoy aquí Metiendo En De esto De cuatro varas Pero es que Me da igual Tío Necesitaba Necesitaba Irme No podía No podía Gente No podía No podía Una torreta Venga Va Vamos A por ello Venga Va Ahí Ahí está Ahí está No 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 El socorrito Pero Tío Déjame En paz Venga Venga Vamos Tío Déjame En paz Venga 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 Ven para acá Uff Uff Gente Nada más Por lo que hemos hecho Me tenéis que dejar Vuestro like Y suscribiros Si es la primera vez Que veis uno de mis vídeos Por favor Solamente os pido eso Suscribiros Y darle like Lo he pasado Me lo he pasado en grande Eso sí Vale Bien Bien Su ulti Estupenda Pero Con Lightweaver Ya os digo yo Se trollea Digamos Entre comillas A ver Hemos hecho buena partida Después de estar Bastante tiempo Sin tocar Que Otra vez con él Bastante bien A ver No he sido una pro Con él Pero Nos hemos defendido Hemos Apoyado Nuestro equipo Mira Estoy a punto de llegar A 169 Vale Si A ver Yo Este lo voy a Lo voy a conseguir Este pase Este pase En 7 días Me da tiempo A terminarlo Me da tiempo A terminarlo Y si Por cierto Gente Twitch Empezaré Twitch El No sé Si el jueves O el viernes De esta semana El primer Directo Que haga Va a ser Más que nada Probando Los juegos Lo más seguro Que empiece Probando Los juegos De los sims Está bien configurado Haremos Ya el chatting Vale Estaré Con vosotros Será también Para ver Comprobaremos Y después El próximo día También Lo más seguro Que sea Ya no de los sims Será ya Con overwatch Vale Estoy ahí Estoy Estoy mirando Creo que Es un poquito Más sencillo De configurar Primero El de los sims El de El stream Por eso Voy a hacerlo Primero En el stream Y si todo va bien Incluso Haremos Doble directo Que significa Doble directo Que el de Overwatch Y Twitch Este canal Y el de Twitch Estarán Emitiéndose Por simultáneo Vale Dejarme que lo ponga Por eso Primeramente Tengo que hacer El de los sims Que es Digamos El que Si que lo he terminado De configurar Y el de Overwatch Lo haremos Por ahora Solamente En la plataforma De Twitch Pero En cuanto Lo tenga listo Haremos El doble directo Aquí en este canal Así que Gente Me despido De todos vosotros Ya Por fin Ya veo Ya La luz Digamos A través de la oscuridad O a través del túnel Como queráis verlo Para empezar Los directos Ahora Si que si Me despido De todos vosotros Gente Nos vemos En un próximo vídeo Chao 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 Chao